Este proyecto de resolución es un proyecto expresando el agrado al tratamiento de la ley de endometriosis. Es un trastorno que afecta entre el 5 y el 10% de la población femenina en edad reproductiva, o sea aquellas mujeres que cuentan entre 15 y 45 años. El proyecto tiene por objeto garantizar el acceso a la información, detección, prevención, diagnóstico y control, tratamiento médico y quirúrgico, fármacos y terapia en el apoyo necesario para el abordaje interdisciplinario de endometriosis. Si bien se desconoce con certeza las causas de este trastorno, impulsar herramientas necesarias para lograr un diagnóstico temprano y un tratamiento médico adecuado permitirá un mejor desempeño en la vida de las mujeres que lo padecen. Y es por eso que es necesario que se garantice la inclusión del tratamiento en el plan médico obligatorio. Estos tratamientos son tratamientos que por supuesto tienen un costo que a veces es difícil de atender.